¡Hola, monis! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, ay, no lo puedo creer, este video es un poquito diferente a lo normal. Estoy nerviosa. Ya había esperado bastante tiempo para contarles en este canal a todos ustedes, mis suscriptores, finalmente estas noticias. Desde hace muchísimo, desde que era chiquita, siempre mi sueño era tener mi propia marca de belleza. Y siempre vi este sueño como algo que lo tendría que hacer en los siguientes 10, 15 años. Y la verdad no sabía si lo podría hacer. Desde que empecé en YouTube, cada vez que me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres hacer luego en los siguientes años? ¿Qué planes tienes pensados para el futuro? Quiero empezar a hacer mi propia empresa, negocio de skincare, mi marca. Estoy muy emocionada. Lo quiero... ¡Ay, ya lo quiero empezar! Decidí trabajar por skincare coreano. Es porque, como ustedes saben, yo también quiero hacer mi propia marca de skincare. Quiero hacer mis productos y estoy aprendiendo muchísimo. Y yo quiero saber, les quiero preguntar si ustedes estarían interesados en mis mascarillas. Después, sí lo hago. Siempre les había contado que mi sueño era tener mi propia marca. Y finalmente, chicos, finalmente lanzamos mi marca que se llama Tuyo Beauty. Todos los productos ya han llegado a México para que ustedes también lo puedan probar. Siempre me ha dado miedo empezar un proyecto así, un negocio así, yo sola. Yo siempre antes pensaba que tendría que empezarlo muchísimo más tarde. Pensaba que no estaba lista y no sabía cómo hacerlo. Pero la verdad es que muchos de ustedes me dieron la fuerza para poder lanzarme. Y por fin pude trabajar en esto. Le di muchísimo, muchísimo esfuerzo a todo. Empecé desde hace un año trabajando en esto, mandando solicitudes a México para poder crear esta marca tuyo. Quería que tuyo sea mío, empezando con el nombre de mi marca. Tenemos que pensar primero en el nombre de mi marca. Yo ya tengo algunos nombres en mi mente que he tenido desde hace mucho, pero también quiero saber sus opiniones. Yo quise traer los productos de Corea, la tecnología de Corea. Empecé a buscar muchas compañías en donde podrían producir los mejores productos para mí. Trabajé con varias personas, obviamente profesionales, otra vez para crear el mejor producto. Hoy vamos a llevar lo que tenemos. Vamos a ir a una compañía con la que creo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver cuánto cuesta, negociar todo. A ver qué tal están los precios para hacer los productos. Vamos paso por paso, uno por uno. Y después de esto empecé con el diseño del producto, el diseño del sitio de web, todo, todo, todo. Ya saben que hemos estado trabajando en mi marca de skin care. Ya mandamos la solicitud, ya tenemos el nombre de mi marca, pero ya tenemos el logo, o sea, el diseño del logo. Y hice unos trabajos de diseño con mi amiga, mi diseñadora, para el producto, ¿no? No está finalizado, nada está finalizado. Quise hacer algo un poquito más especial entre tú y yo. Y para que sea un regalo para ti, tú y yo. Desde que empecé a trabajar, desde que estuve en la universidad, siempre he tenido este amor al cuidado de piel. Empecé a estudiar mucho, empecé a trabajar en diferentes compañías de cuidado de piel aquí en Corea. Para poder, pues, crear mi propia. Estoy súper emocionada porque después de hablar con esa compañía, creo que vamos a poder trabajar mejor, bien. Ya tenemos un equipo, tengo algunas ideas, conceptos de lo que quiero que sea mi producto, cómo lo quiero que sea. Estoy, estos días que he estado trabajando tanto en esta marca, con lo diseño, todo. Y como que verlo, que como que ya neta se está armando. Al principio me puse súper emocionada, pero a la misma vez me dio tanto, tanto miedo. Aquí estamos probando algunos productos de test. Este tipo de papel que usan no me gusta. Con que ven como no se pega muy bien, aparte de que el tamaño esté grande. No tiene, no tiene mucha flexibilidad y por eso no se absorba muy bien. O sea, literal no puedo moverme si uso esto. No me gusta. Y les quise enseñar, me llegó un paquete. Este paquete es básicamente mi primer producto de mi marca de skincare. Aún no está finalizado el producto, pero los tengo aquí para que lo pruebe. Y si me gusta, que no me gusta, que es lo que quiero cambiar, cosas así. Entonces vamos a estar probando mi producto. Estoy muy emocionada para que lo vean. Pero aquí ahorita ya he hecho muchas pruebas. Este es como ya, ya no me acuerdo, como la cuarta o quinta. Estoy cambiando muchas cosas. Yo también los quiero estar usando. Quiero estar sacando productos que, pues, aparte de que todos ustedes amen, también que yo amé y que yo pueda usarlo en mi propio piel todos los días. Lo he estado probando y me llegaron. No sé por qué, siento que esta vez sí va a estar perfecto como lo he querido. Pero quién sabe. Tenemos otra ronda de test samples, productos. Me voy a poner mi producto a ver qué tal. Mientras que, pues, me relajo, como les dije. No entienden lo emocionante que es todo esto. Ya me quité la mascarilla porque estoy tratando diferentes. Pero estoy muy emocionada porque siento que ya como estoy probando diferentes y muchos, ya lo he probado. Ya creo que ya casi, ya casi está finalizado mi producto y estoy tan emocionada. Lo van a poder ver tan, tan pronto. Para mí una de las cosas más, más importantes creando tuyo fue la inclusividad. Lo más, más, más importante de mi marca de skin care es que yo quiero que mi marca sea para todos. Quiero que sea accesible a todos. Algunas veces me preguntan hombres y me dicen, Oye, G, ¿puedo usar esa mascarilla en mi piel? Y yo digo, piel es piel. No importa si eres hombre, mujer, niño, niña, abuela, abuelita, señora, no importa. Piel es piel. Es una forma de cuidarte a ti misma el skin care. Como si vamos al gym y tomamos mucha agua. Es lo mismo. Ese es como el motivo. Mi skin care básicamente quiero que sea más así de que todos los pueden usar. Yo estoy haciendo esta marca para ustedes, para todo. Aparte de la inclusividad, quise que mis productos sean veganos y libres de crueltad. Estoy tratando de enfocar mucho, mucho, mucho en poder traer vegano cruelty free. Y aparte de eso, de que las mascarillas, como se puede usar cada día. Hay gente que piensa que es mucho, mucho basura. Que es muy cierto. Con otras marcas sí sale mucha basura. Pero esto, el que estoy usando para nosotros, nuestro piel, el papelito que se usa para la mascarilla, va a ser biodegradable. Estoy tratando de hacerlo muy bueno para todo el mundo. Quiero que sea una buena experiencia, pues para ti, para todo el mundo. Quise hacer este producto primero para poder darles un producto que todos puedan usar primero otra vez. Que todos puedan usar fácilmente, todos los días, cuando quieran, como quieran. Y especialmente que sea para todo tipo de piel. Por fin, después de tanto tiempo de esperar, les voy a poder enseñar mis productos. Mis primeros productos de tuyo son mascarillas faciales. Creé seis diferentes mascarillas faciales. Decidí hacer seis diferentes mascarillas con seis diferentes ingredientes. Para que tú puedas escoger tu mascarilla dependiendo de tu tipo de piel o lo que necesita tu piel ahorita. El primero es Zika. Esta mascarilla contiene Zika, que es centela asiática, y aceite esencial de Tea Tree. No les voy a estar explicando cada ingrediente aquí, pero la centela asiática es para calmar la piel. Especialmente si tienes la piel sensible o irritada, si tienes mucho apne, ayuda mucho a calmar todo eso. El siguiente también va con Zika, que es una mascarilla calmante. Pero contiene el ingrediente aloe vera. Este ingrediente aloe vera fue uno de los ingredientes obvios que tuve que poner en mis productos, ya que los voy a estar vendiendo en México. Y en México hay mucho sol. No solo ayuda a calmar la piel irritada, pero también ayuda muchísimo a hidratar la piel. Este se lo recomiendo a personas que tienen la piel sensible o muy seco. Los siguientes productos se los voy a enseñar juntos. Tenemos una mascarilla de PHA y el otro es de BHA. Las dos mascarillas son para el cuidado de los poros. Y el PHA y BHA son exfoliantes muy buenos para la piel. No solo exfolian la piel, pero lo exfolian suavemente, así que aunque tengas la piel sensible, lo puedes estar usando. Estas dos se los recomiendo a las personas que tienen la piel grasa, que tienen acné. Y si ustedes tienen problemas de poros como yo en la nariz, se los pueden poner. El siguiente es uno de mis favoritos y es el ácido hialurónico. Como ustedes probablemente ya saben, el ácido hialurónico es súper, súper bueno para humectar la piel seca. Esta mascarilla tiene 10 diferentes tipos de ácido hialurónico y yo lo uso muchísimo ya que yo tengo la piel súper, súper seca. Se los recomiendo otra vez a cualquiera persona que necesita un poquito más, especialmente estos días que ya sea un poquito más frío. Si tu piel se seca demasiado o si se siente deshidratada, se los recomiendo. Y ya el último es una mascarilla de vitamina C. Ya muchos saben que la vitamina C también es muy, muy buena para la piel. No solo ayuda a hidratar la piel, pero también ayuda con la luminosidad de la piel. Así que a veces cuando la piel se ve un poquito más oscuro y más como cansado, le echas un poquito de vitamina C y ya está. Otra vez tú puedes escoger como tú quieras comprártelo. Dependiendo de lo que tu piel necesita y dependiendo del tipo de piel que tienes. También tenemos una cuenta de Instagram de tuyo. Es tuyo.beauty. T-U-Y-Y-A.beauty. Y oigan, no puedo creer que esto ya esté aquí en frente de la cámara. Que ustedes ya lo estén viendo. Ya está listo. Ya lo lanzamos. Si algunos de ustedes sí compran mis productos, por favor, por favor, déjenmelo saber en los comentarios abajo o por DM en Instagram. O etiquetenme en una historia en Instagram o algo, un correo, algo, para que yo personalmente les pueda agradecer muchísimo. Ya estoy muy, muy emocionada para que todos en México puedan estar probando mis productos. Para las personas que están preguntando cuándo voy a poder vender estos productos afuera de México, la verdad es que aún no lo sabemos. Es algo muchísimo más complicado de lo que pensamos. Deme un poquito más de paciencia. Por último, les quiero pedir unas gracias a todas las personas que han estado tan emocionados por el lanzamiento de Tuyo. Que han estado tan felices y tan orgullosos por mí. Que me han apoyado desde que empecé este proyecto. Y ya quiero ver a todos ustedes con mis productos en sus manos. Es algo muy especial. Cada uno de ustedes, entre tú y yo. Y espero que estos productos ya puedan ser tuyos. Los quiero muchísimo y los veo en mi siguiente video. Adiós.